Ahora vamos a avanzar con esto, bueno Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a que se me volvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche de base de deber Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieres Nada me han enseñado los sueños Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar con los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Y esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezar No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos dolores Siempre caigo en los mismos dolores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar con los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Y en el último trago nos vamos El último traguito, gracias